Mujer inmigrante acabó detenida y con orden de deportación por pasarse un alto. Imagínense nada más. Yo, Tony Flores, vocero oficial de Ayudando a la Comunidad.com, les doy a todos ustedes la bienvenida. ¡Comenzamos! Hola amigos, una vez más aquí ya de regreso y como siempre les traemos información crucial a todos ustedes y quiero presentar a mis compañeros, los que me acompañan a traerles esta información tan crucial, que son Adriana Díaz. Adriana, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Tony? ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Cómo están todos ustedes? Pues miren, muy, muy feliz de poder estar nuevamente con ustedes trayéndoles mucha información. El tema de hoy me parece muy, muy importante porque generalmente lo que nosotros creemos que es algo muy pequeño se puede convertir en un problemón muy, muy grande. Y nosotros a veces creemos que nuestras acciones pequeñitas no van a tener consecuencias y pueden traer consecuencias que nos pueden acabar hasta con nuestra vida, con nuestros sueños y con todo lo que venimos a conseguir acá. Imagínense de eso. Vamos a hablar hoy. También me acompaña Richard Rodríguez. ¿Cómo estás? Tony, Adriana, toda la gente que ya está conectada. Muy contento de estar aquí con ustedes. Con mucha información, como siempre, con mucha información para todos ustedes en los cuales nos puede servir de prevención el día de mañana. Eso es nuestro objetivo de informarles, de poderlos poner en una mejor posición. Así es que hay que poner mucha atención, hay que compartir los videos porque es una información súper importante que mucha de nuestra gente tiene que tener, Tony. Y en unos momentos más vamos a tener a Clara. A Clara Bravo con nosotros. Ella está obteniendo todas tus preguntas, tus dudas, tus comentarios. Empieza a mandarlos, por favor, porque ella me los va a dar para que ella y yo los podamos resolver de inmediato. En unos momentos estará con nosotros. Mientras tanto, vámonos directo a Noticias Migratorias. La detienen tras presunto... Ay, perdón, me equivoqué de noticia. Ya ven cómo estamos en vivo, ¿eh? Ya ven cómo estamos en vivo. Rosa María Méndez se emigró a los Estados Unidos hace 27 años para trabajar y gozar de una mejor vida. Pero al igual que miles de inmigrantes indocumentados, vive con el miedo a la deportación. Muchos de ustedes sí lo sabemos. Inclusive yo, antes de obtener documentos, vivía con pánico de ser deportado. La madre mexicana de tres hijos y abuela de cuatro nietos llegó al país en 1996. Imagínense, ya muchísimos años atrás. Pero un incidente de tránsito puso en riesgo su futuro y todo lo trabajado en este país. Rosa María vive en Tenesí y actualmente trabaja como mesera. Nunca había tenido un problema de tránsito ni récord criminal. Pero al haberse pasado un alto, la puso en un punto de cambio de vida completito. Ella dice, era simplemente un stop y al ir a pagar mi ticket, mi multa, me detuvieron y fui a inmigración. Pasé muchas cosas. Estuve tres semanas detenida con inmigración. Dice, Méndez ha pasado dos años luchando para resolver su caso envuelta en incertidumbre y con el temor de tener que volver a México sin la oportunidad de regresar a los Estados Unidos por 10 años. O sea, le podría tener un castigo de 10 años. El abogado de Rosa María ha estado involucrado en su caso y explicó que actualmente hay acuerdos de colaboración entre la policía e inmigración en muchos estados del país, por lo que en cualquier violación de tráfico, si te arrestan porque no tienes licencia de conducir, porque te pasaste un alto, porque ibas a alta velocidad, por lo que tú quieras, puede generar que le llamen a inmigración y te pongan en detención y que estés a un paso de la deportación. Explican. El experto en inmigración, explica también este abogado, explica también tener una orden de deportación en cualquier momento, si es que se la dan a Méndez, a la señora, podría ser detenida sin derecho a fianza ni derecho a ninguna audiencia delante de un juez. Y esto aplica no solo para Rosa María, que agarró esta multa, ¿verdad? Por haberse pasado ese alto, sino para todos los inmigrantes que no han podido arreglar su estatus legal en el país. Rosa María, con ayuda de un abogado, están haciendo todo lo imposible y lo posible para que ella pueda quedarse en el país con su familia. Es grave esta situación, Adriana, porque imagínate, ¿quién iba a decir? Mucha gente no lo sabe, pero ¿quién iba a decir que por una simple falta de tráfico podrías terminar en las manos de inmigración y te podrían hasta deportar? Mira, Toni, yo acá veo dos cosas. Una, hay personas que, como la señora Rosa, pues por un stop, que es algo que uno de pronto no ve como tan mal, viene y se mete en este problema. Hay otras personas que hacen cosas terribles, nunca les pasa nada. Entonces, a lo largo de, digamos, todos los días conocemos y escuchamos tantas historias acá que decimos, wow, esto pasa a algunas personas o a todas, ¿no? Entonces, nuestra invitación es a que no les pase a ustedes, a que ustedes no sean las personas que por un simple stop estén en un problema como estos, a que ustedes no sean las personas que por no tener un buen carácter moral, por no comportarse bien en todo sentido, porque ellos van a mirar cómo manejas, cómo te manejas con tu familia, cómo son tus relaciones personales, cómo si eres una persona honesta. No solamente están mirando si son criminales y que son delitos que a nuestros ojos son graves, el que mató, el que robó, no. Ellos van a mirar cosas realmente generales, ¿no? Que usted no maltrate a su esposa, no maltrate a sus hijos. Bueno, todas estas cosas son muy importantes y no queremos que ustedes estén en el lugar de estas personas que por errores pequeños, pues, estén metidos en problemas. No, imagínate, qué problemón, Dios mío. O sea, terminar en manos, en las garras de migración solamente por una multa de tráfico, está cañón. Yusniel Mauro Puentes, ¿cómo estás, canijo? Gustavo Herrera, un saludote por acá, ¿eh? Qué bueno que ya están por acá. Almar Miranda, muchas gracias por acá. Yusniel, gracias. Carmen Martínez, Zulema León, todos los están conectando. Muchísimas gracias. Y aquí estamos ya recopilando. Clara Bravo está ya recopilando sus preguntas y sus dudas. Ahorita las vamos a resolver. Pero, Ricardo, es que la gente hay veces que se les olvida. Y ahorita con la situación que hay en este país de crimen a la alza, muchos no le están poniendo atención a que ellos también se podrían volver criminales, inclusive con faltas tan pequeñas como esto de una multa de tránsito. Yo pienso, Tony, que la multa de tránsito para las autoridades es prácticamente como si fuera una excusa, ¿no? Porque nos van a buscar a ver de qué manera nos pueden perjudicar. Hay mucha discriminación en cuestión de ciertos policías en contra de nuestra gente. Y ellos van a buscar cualquier manera de podernos inculpar con algo, ¿no? Y más, si saben que no tenemos documentos, en este caso lo pueden llevar con migración. Es ahí donde sí me causa un poquito de tristeza con nuestra gente, ¿no? Pero para eso nosotros tenemos que actuar de una manera diferente. Hay que prevenirnos, hay que ver que todo esté bien. En esta situación, pues al parecer la persona no sé si tenía alguna deportación o tenía algún problema o simplemente nada más fue ese tipo de falta que cometió. Pero también hay que tener mucho cuidado. Si no tenemos una licencia, hay que manejar, tratar de manejar lo mejor que se pueda. Y pues no exponernos. Mejor no manejar. Exacto. Te voy a decir algo. Y no exponernos, ¿no? Sí, no exponernos. Pero ahorita mencionaste algo. Por ejemplo, a lo mejor tenía un problema esta persona. No, fíjate, el comunicado dice que no tenía ningún problema. El comunicado exactamente dice que lo que pasa es que hay varios estados en donde la policía tiene contacto todavía con inmigración y le llaman, oye, tenemos un endocumentado, un endocumentado aquí, quieren venir a averiguar y claro, van a venir corriendo. Hay que tener cuidado y eso está pasando, cuando digo algunos estados, lo hemos visto en toda la nación, nada más por poner una gotita de información ahí, hay que tener cuidado. Otra de las cosas, esto que dijiste de manejar con cuidado, tienes mucha razón, Ricardo, pero la verdad, si tú no tienes licencia de conducir, está suspendida, no deberías de manejar. Primeramente porque es un privilegio manejar en muchos estados de esta nación y el otro es porque te estás exponiendo al máximo. Oye, Adriana, yo pienso que una persona que tiene la licencia suspendida o que no tiene licencia y ya saben que un policía los puede arrestar, en cualquier momento van a cometer una falta mínima, mínima, inclusive solamente por revisión y ahí se acabó el corrido. Bueno, Tony, es una de las prácticas más comunes de las personas que llegan. La primera práctica común, obtener documentos falsos. Y la segunda práctica común, tener un carro y empezar a manejarlo sin licencia o se meten en problemas, se la suspenden porque no en todos los estados, tengo entendido, puede un indocumentado sacar su licencia, ¿no? Son algunos estados, entonces, o le suspenden la licencia, se meten en problemas, pero entonces son las dos prácticas que yo veo que son más comunes de nuestra gente cuando llega a este país. Sus papeles falsos y su carro sin licencia. Totalmente, totalmente, y eso es grave, pero una cosa, Ricardo, cuando llega la policía a la gente, ¿qué es lo primerito que le hacen a una persona en cuanto la llevan a la estación de policía? Bueno, pues, tomar sus huellas, ¿no? O sea, toda su información y tomarle sus huellas. Y, pues, ahí quedamos ya registrados con todos esos datos que ya nos proporcionan. Y también, como una vez más, como tú lo mencionabas, si tienen contacto con migración, pues están expuestos a que puedan ponerle un hall migratorio y pelear un caso en el cual se puede complicar todo. Por eso, hay que tener mucho cuidado con eso, Tony. Totalmente, totalmente, porque es grave pensar que no va a pasar absolutamente nada. Es grave asumir que supuestamente, si yo hago las cosas mal, como a nadie le pasa nada, a mí tampoco va a pasar nada. No podemos hacer nuestras propias leyes, las leyes ya están ahí. Lo que tenemos que empezar a hacer como comunidad es darnos la mano, informarnos nosotros mismos y hacer las cosas bien. Por ejemplo, si tú no tienes licencia de conducir, bueno, hay que ver si en tu estado dan la licencia de conducir de indocumentados. Si no tienes documentos, ¿verdad? Si sí tienes documentos, óyeme, ve a sacar tu licencia de conducir, por favor. No manejes con una, sin licencia tampoco. Ahora, si tú estás aquí en este país y también necesitas salir adelante, ¿por qué vas a seguir utilizando documentos falsos? Ahora, me voy a referir a la gente que tiene aquí años, años utilizando documentos falsos. Ese seguro social, esa mica, que ya se la creen que es de ustedes, inclusive la cargan en la cartera. Gran error. La verdad de las cosas es que va a llegar el momento, que ya lo estamos viendo aquí en California, en Florida, se puso la cosa horrible. La semana pasada ya empezaron a haber arrestos de nuestra gente que estaba trabajando en lugares con documentos falsos y empezaron a mucha gente a correrla también. Pero ok, en los estados donde no está pasando eso, ¿por qué no empiezas tú a ver estas avenidas de prevención en las cuales, en lugar de utilizar un documento falso, empiezas a procesar el número que dé el gobierno, te despegues de ese seguro social que llevas usándolo por años y hagas las cosas bien? ¿Por qué no empezar así? Los de Florida deberían de tener el número que dé el gobierno. Ese número no entra en lo que es el E-Verify y podrían seguir ejerciendo trabajos si lo hicieran correctamente, inclusive ahí en la Florida. Pero hay que empezar a hacer bien las cosas porque vienen cambios. Lo he estado mencionando en muchos programas, les he dicho, vienen cambios, van a ganar los republicanos. ¿Qué vamos a hacer si empiezan a estar en contra de nuestra comedia indocumentada? ¿Qué vamos a hacer si gana el que estaba anteriormente a este que va a la alza y a la alza y a la alza? Lo único que me pone a pensar es lo último que dijo en cuestiones migratorias y se los voy a mencionar para que ustedes lo recuerden. Él dijo, si vuelvo a la presidencia, no nada más voy a usar las fuerzas migratorias, sino también voy a usar a la policía y al ejército para buscar a todo aquel que esté indocumentado en el país. Eso incluye a toda la gente que está utilizando documentos falsos en el país. Yo pienso, Adriana, que ahí es donde la gente tiene que abrir los ojos y decir, bueno, si eso pudiera pasar, que es muy viable, pues mejor me empiezo a prevenir para que si llega ese momento no me puedan hacer nada, ¿no? Sí, y lo que me encanta de todo esto, de todo lo que hacemos aquí en Ayudando a la Comunidad es justamente eso, es poder informarle a las personas que existen caminos, que existen avenidas, que pueden hacer que ustedes estén en este país tranquilos por lo menos mientras logran arreglar muy bien su estatus. O sea, que pueden tener un trabajo, ejercerlo legal y correctamente sin necesidad de utilizar documentos falsos, que no tienen necesidad de usurpar la identidad de otra persona, de sacar crédito, de comprar vivienda. Bueno, todas las cosas que las personas hacen con ese seguro social falso. Existe un camino y ese es el que nosotros siempre les hemos querido mostrar, incluso existe hace muchísimos años, o sea, creo que existe desde siempre y las personas no conocen esa información. Las personas, la primera información que todo el mundo obtiene es en dónde pueden comprar el seguro social falso y todo. Increíble que las personas tengan a la mano y tan fácil esa información y no tengan información como la que les brindamos acá, que es de verdad, me parece muy, muy valiosa, muy valiosa que ustedes la sepan, que la compartan con sus familiares, con sus amigos, para que todos tomen acción y todos puedan llegar a un momento en que todos puedan obtenerlo. Zulema León, un saludote. Carmen Martínez, ahorita te vamos a contestar. Mauro, Mauro, ¿qué dices? Un abrazo, canijo. Por acá también tengo a Fabio Paz. Todos están conectando. Robert Contreras, ese Robert, un abrazo. Marta Luna, muchas gracias. Lo que acaba de mencionar, Adriana, es algo de que en realidad podríamos y tendríamos que ponerle muchísima atención. No es algo simple, es ser inmigrante en este país, lo entiendo. Es difícil llegar de una tierra que tú amas, de tu país, en donde no puedes salir adelante, en donde en realidad las cosas están peor que nunca, y venir a este país ya de años atrás a buscar una nueva vida y te estableces y tienes una vida perfecta y tienes tu familia y tienes tu carrito y a lo mejor tu casita o tienes mucho tiempo rentando en donde estás, ya casi casi te la venden porque ya les pagaste toda la deuda. Tienes un trabajo estable, estás muy bien y que de repente por un problemita de tránsito, por un problema legal o por un problema de no haber revisado tus récords criminales en cierto momento, te pueda en ese momento cortar todas las raíces que ya tenías aquí y ponerte en peligro de no nada más cárcel y problemas legales, sino de una deportación. La tecnología, lo he dicho muchas veces, ha avanzado a grandes pasos. La inteligencia artificial está llegando a un nivel que no lo van a poder controlar. ¿Y qué vamos a hacer cuando la inteligencia artificial empiece a estar en contra de la comunidad indocumentada en este país? Ricardo, eso va a ser horrible porque entonces nadie se va a poder esconder. Y es ahí donde yo diría que la gente tendría que hacer los pasos de prevención de inmediato por si llegara algo grave en inmigración, estuvieran presentes de que ellos no serían los primeros que serían atacados. Así es, Tony. Ya nos alcanzó. Ya lo estamos viendo en muchísimas de las situaciones que están pasando. Pero yo digo que todo lo que estamos hablando está bien que sepan de todo eso, pero también tenemos que estar más, también un poco positivos. Hay cosas buenas también que se pueden venir, como en este caso el simple hecho de que hay unas negociaciones entre los republicanos y los demócratas para poder llegar a un acuerdo en que se haya algo para poder arreglar a todas esas personas que están aquí porque necesitan la mano laboral, no la mano de nosotros, la gente que ya tiene aquí tiempo trabajando, la gente que tiene esa experiencia, la gente que se necesita para poder echar a andar este país que ahorita estamos en una situación muy difícil. Yo digo que es una buena noticia que hay algo que se está dando, pero desafortunadamente nosotros no vemos ese lado. Nosotros estamos al día nada más. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Con todo esto que nosotros estamos diciendo ahorita, todas las cosas malas que están pasando a mucha gente, todo lo que estamos viendo que le está sucediendo a otras personas, lo decimos también para que tomemos conciencia, para que veamos que esto nos puede pasar a nosotros y nos podemos quedar fuera de todo eso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacer los pasos de prevención que Tony nos va a mencionar ahorita, para que el día de mañana que se dé algo que en realidad esperemos que sí suceda y yo lo siento y lo hemos sentido en estos días y aparte por los comunicados que vienen de parte de las autoridades, que si algo se va a dar, un ajuste migratorio porque ya se necesita, tenemos que estar preparados para no quedarnos fuera Tony. ¿Y cómo prepararte? ¿Cómo hacer las cosas bien? Yo pienso que lo principal es lo que acaba de mencionar Ricardo, los pasos de prevención. A mí me gustaría saber, no sé si tú sepas Adriana, que ahorita ha incrementado muchísimo las compañías de tarjetas de crédito, mandándoles cartas a sus clientes diciéndoles oye, gracias por ser mi cliente por tantos años, gracias por cuidar tu cuenta, tus pagos están muy bien, pero tenemos que revisar tu seguro social y les mandan una carta que viene del Departamento de Fraudes y aparte les mandan documentos del Departamento del Seguro Social donde ellos tienen que poner el número y firmarlo bajo pena de perjurio. Eso está pasando Adriana y yo pienso que la gente ya tiene que poner ojo en esto y dejarse de cosas de que es mi crédito y nada va a pasar. Y no solo por eso que estás diciendo Tony, sino que el común denominador de todas las cosas que se vienen para toda la comunidad, sea ley de registro, sea dignidad o todas las cosas que podemos obtener, todas tienen el común denominador y es el demostrar el buen carácter moral y es muy, muy importante, o sea, no podemos demostrar un buen carácter moral teniendo o usando un seguro social que no nos pertenece, o sea, por ahí ya estamos fuera. Entonces, hay muchas personas que nos llaman y nos dicen ¡Ey! Es que queremos saber cómo va la ley de registro. Bueno, pues puede que vaya muy bien, pero lo importante y lo que usted se tiene que preguntar es ¿Usted cómo está preparado para recibir la ley de registro, no? Porque bueno, se dio hoy, se dio mañana, se da a mediados del otro año, bueno, realmente no tengo la respuesta a saber cuándo se va a dar, pero sí quiero saber, ¿ustedes están preparados para demostrar su buen carácter moral? para decir, mire, yo me he comportado bien, yo soy una buena persona y merezco estar en este país, por favor. Entonces, esa es la pregunta que nos tenemos que hacer y es a lo que nosotros queremos invitarlos. Totalmente, y me río porque se ha mencionado esto antes, Ricardo, que la gente es la fundación de ellos mismos y tendrían que empezar por ellos antes de estarse preocupando si se va a dar algo o no. ¿Por qué? Porque si se preparan para algo que viene, van a agarrar papeles, pero si no se preparan, pero si se preparan también por si emigración sale a las calles, pues no los van a deportar, ¿no? Es que una manera, tú lo mencionaste, o sea, la fundación somos nosotros, o sea, ¿qué quiere decir eso? Que cómo nos va a ver el gobierno, cómo nos ve si nosotros estamos mal en una situación, si tenemos problemas. Lógico que en cuanto tengamos alguna situación difícil con la policía, con migración, así es como nos ven a nosotros. Por eso hay que hacer que cambie eso, ¿no? Que nos vean de una manera mejor, que nos vean de una manera en la cual nosotros también calificamos para que podamos tener cualquier beneficio que se dé o que podamos pelear en cualquier caso, como lo acaba de mencionar, Tony, si estamos confrontados en una situación difícil, que no tengan de qué agarrarse para que nos puedan deportar, ¿no? Por eso hay que trabajar en nosotros para que estemos bien, nuestra fundación esté firme. Exacto, exacto. Y vámonos a nuestra sección de dudas y preguntas. Así le vamos a llamar ahora a nuestra nueva sección, tus dudas y preguntas, que las tenemos, óyeme, casi toda la semana, porque en realidad ustedes tienen dudas y preguntas y las queremos resolver. Antes de eso, acuérdate de los pasos de prevención. Te los voy a dar bien rápido, porque es importante que los tengas presentes y que los hagas. No nada más te los aprendas, porque hay gente que se los sabe de memoria, pero no los han hecho. El primero, revisa tus récords criminales. ¿Ya los revisaste? El segundo, despégate de ese seguro social falso. Lo estamos diciendo porque es importante y al mismo tiempo se te procesa. El tercero, que es obtener el número que el gobierno gratuitamente para que puedas ejercer trabajos en este país, ya sin la necesidad de utilizar documentos falsos. Créelo. Y también el número cuatro es obtener la tarjeta roja, que es gratis. O sea, deberías estar llamando al número que está en pantalla, que es el 1-888-301-6111. 1-888-301-6111. Para que te demos información. Es la línea de ayuda de ayudando a la comunidad.com. No te vamos a vender nada, te vamos a dar información. Ya está en ti que quieras hacer algo. Vamos a nuestra sección. Le doy la bienvenida a Clara Bravo. Clara, un placer tenerte aquí en el programa una vez más. ¿Cómo estás? Hola, Tony. Hola, Adriana. Muy bien. Muchas gracias. Un gusto, un placer de estar aquí nuevamente con la sección de preguntas y respuestas, siendo la voz de nuestra gente. Y pues vamos a empezar cuando usted diga. Vamos empezando de inmediato porque sé que ha estado muy activo todo en redes sociales y nos están dejando preguntas. A ver, ¿qué tenemos, Clara? Sí, Tony. Nos han estado dejando muchas preguntas y vamos a empezar con esta. Dice, hola, disculpe, yo ya tengo mi ITIN number. ¿Cómo puedo hacer para sacar el número que da el gobierno? ¡Uy! Fantástico. Si ya tienes tu ITIN number, ya tienes un paso. Bueno, los dos pies dentro para poder obtener este número que del gobierno. Nada más que acuérdate que tu número de ITIN tiene que estar en buenas condiciones. Quiero decir que no estés pirado. Quiero decir que estés haciendo tus impuestos al día. Quiero decir que no tengas alguna deuda con el IRS, entre otras cosas. Y se te puede procesar el número. Pero el número es solamente una de las herramientas que necesitas. Y estamos ayudando a la gente a obtenerlo gratuitamente siempre y cuando quieran arreglar su vida en este país. Siempre y cuando quieran hacer las cosas bien en este país. De nada nos va a servir ayudarte a obtener el número nada más. Y que tú digas, ah, ya tengo el número. Y de repente te caiga un problema migratorio. Y nos quieras hasta echar la culpa a nosotros porque, pues, no te ayudamos a hacer todo lo demás. Indaga. Te vamos a dar el número gratis. No te preocupes. Pero también indaga para los récords criminales. Indaga para despegarte de seguro social falso que tienes en uso. Inclusive, si nada más lo usaste supuestamente para trabajar una semana, con eso es suficiente. Ya violaste la ley. ¿Qué otra pregunta tenemos, claro? Sí, Tony, antes de mencionarle la siguiente pregunta, pedirle a la gente que nos apoya. Seguir compartiendo esta información es muy importante. Gracias a todos por sus comentarios. Y aquí le voy a hacer otra pregunta. Dice, hola, ¿dónde puedo sacar mis récords de inmigración? Ándale, muy buena pregunta. No solo los récords de inmigración, sino también aquellos que quieran sacar sus récords criminales del Departamento de Justicia o del FBI. Hay que revisar todo eso. Quizás esta persona quiere ver el récord de inmigración porque tuvo alguna deportación o porque tuvo alguna petición y quiere ver cómo quedó todo eso. Ahí está el récord migratorio. ¿Dónde lo puedes sacar? Te vamos a orientar en cualquier parte de la nación que estés. Lo puedes sacar con nosotros. Te vamos a decir dónde, cómo, cuándo, al número que está en pantalla, que es el 1-888-301-6111. Porque si tú tienes una deportación, tienes que ver si esa deportación se puede arreglar para que te den documentos. Si es que llega ese momento o que tengas la oportunidad en el futuro de hacer algo, porque acordémonos que hay deportaciones que ya no puedes hacer nada y un abogado te va a decir si puedes hacer algo o no. Yo creo que esto es crucial, Adriana, de que la gente diga, ¿sabes qué? Voy a agarrar mis récords criminales para ver qué hay en ellos. Inclusive, si hay una deportación, llevarse a un abogado de inmediato. Sí, bueno, como lo he dicho en varias oportunidades, el común denominador de todo lo que se viene es el demostrar el buen carácter moral. Y la única manera de demostrarlo es obteniendo nuestros récords criminales y diciendo, mire, está limpio, no tengo nada, no solamente es mi palabra contra la de la autoridad, o sea, no puedo decir que tengo un buen carácter moral solamente diciéndolo. Tengo que probarlo y esta es la única manera, es la única venida que hay para demostrar este requisito. También los quiero invitar a que los pasos de prevención no son uno o el otro. O sea, yo no puedo demostrar buen carácter moral y tener, estar utilizando un seguro social falso. O sea, tengo que deslindarme. Yo no puedo limpiar mi récord, deslindarme y no pagar impuestos. Entonces, tenemos que hacer absolutamente todo. No es solamente voy a hacer solo una cosa, voy a hacer solamente la otra. Entonces, también quiero invitarlos a que esto es como un paquete de prevención que tenemos que tener preparado para el momento en que queramos arreglar nuestro estatus, para el momento en que queramos ser beneficiarios de todas esas cosas bonitas que se vienen para toda la comunidad. Y sí es cierto, es cierto. Inclusive, si no te dieran documentos y haces los pasos de prevención, va a ser muy difícil que te saquen del país. O sea, porque, ¿cómo te van a sacar si estás haciendo todo exactamente como tiene que ser? Ya revisaste tus récords criminales, viste que había récord criminal ahí que no te pertenecía y se limpió. Para eso no necesitas un abogado. O tenías algún problemita y quedaron felonías, mis demeanors. Ya fuiste con un abogado criminalista, ya los arreglaste. O sea, eso es, eso es crucial. También te despegaste el uso de documentos falsos de ese seguro social falso y ahora tienes el número que da el gobierno para ejercer trabajos y tu y ti para hacer crédito. Claro que te van a ver como un buen, una persona de buen carácter moral. Qué bueno que mencionaste eso, Adriana. Pero, ¿qué otra pregunta tenemos? Claro. Tony, nos están preguntando, dice aquí, llevo cinco años viviendo en Nueva York. ¿También puedo sacar la tarjeta roja? ¿Cinco años viviendo en Nueva York? Claro que sí. La tarjeta roja, solo llámanos. Como dijo Adriana, es un instrumento, solamente pregunta por los demás, las demás herramientas que te van a servir. No nada más la tarjeta roja o el número, que porque son gratis. No, entérate de todo lo demás que hay. Aunque inclusive si te damos toda la información y tú lo haces en otro lado, no importa. Por lo menos ya te dimos toda la información y ya nos diste paz mental de que dejamos una persona bien equipada con todo esto, con toda la información. Ya si lo quieres hacer con nosotros, con los brazos abiertos, te vamos a recibir y te vamos a ayudar a hacer todo esto. Pero la tarjeta roja, no necesitas calificar para ella. No importa en qué estado de la nación estés. Te la vamos a hacer llegar. Lo único que tienes que hacer es llamar al número que esté en pantalla y no hay que calificar para ella. Lo único que hay que hacer es llamar, pedirla. Te la vamos a enviar al 1-888-301-6111. Pero sí te voy a decir una cosa, llama de inmediato porque se agotan. O sea, no es de que tenemos una infinidad de ellas. De repente nos quedamos sin ninguna tarjeta roja y tú te quedaste sin tu tarjeta roja. Mejor llama ahorita que tenemos para que te la podamos enviar de inmediato. ¿Qué otra duda tenemos, Clara? Tony, tenemos un comentario aquí muy importante. Dice, no solamente en delivery, también en los hoteles, restaurantes, absolutamente en todos lados se está violando la ley. La gente de algo tiene que vivir. Lo entiendo, lo entiendo. O sea, esta persona está diciendo que no solo en las cuentas de delivery, como lo mencionamos, de que hay muchas gentes agarrando cuentas de delivery falsas. Bueno, que las crean y se las rentan. Eso es gravísimo. Ya están arrastrando a mucha gente por eso y no saben qué hacer. También dice la persona, no es que trabajamos en hoteles, en restaurantes, en muchos lugares, tenemos algo que vivir. Sí, pero hagámoslo bien. Si tú lo vas a hacer mal, las cosas te van a salir mal. Si tú lo haces bien, pues vas a permanecer. Nos han hablado hasta empleadores ya, dueños de compañías, pidiéndonos información del número que dé el gobierno para que puedan ellos tener a la gente que tienen con documentos falsos de otra manera, bajo 1099, para poderlos ayudar y seguir con esa fuerza laboral. Imagínense, si ya se están preocupando los dueños de negocio, ¿por qué yo no me voy a preocupar siendo la persona que está violando la ley? Esa pregunta la entiendo. Ese comentario lo entiendo. Hay que salir adelante. Pero si hay avenidas ya que se las hemos traído aquí para poder salir adelante correctamente, bajo la ley, mejor seguirlas. Ahí le contesto. ¿Sabes qué? Tú estás mal. Lo que necesitas es el número que dé el gobierno para poder ejercer trabajos en este país si no tienes documentos porque utilizar documentos falsos o un seguro social solamente porque todo el mundo lo hace, pues cuando arresten a todo el mundo, cuando todo el mundo tenga problemas legales, cuando lleguen por ellos a inmigración, entonces no te quejes porque eso es lo que estabas pidiendo. ¿Qué otra pregunta tenemos, Clara? Tony, nos están preguntando ¿cómo puedo obtener mi ITIN para pagar los impuestos? Perfecto. Y hay que pagar impuestos, lo mencionó Adriana. Dijo, ¿sabes qué? En este país hay que pagar impuestos si es que queremos salir adelante. Inclusive migración lo dice. El que no tenga impuestos pagados no va a calificar para ningún alivio migratorio. Tu ITIN lo agarras con un contador público certificado. Que sepa de ITINs. Están los ITINs. Los ITINs ayudan a la gente a hacer las formas de los impuestos y los mandan cada año. No todos pueden hacer ITINs. Si vas a ir con el que te hace taxes cada año y no es contador público certificado, es nada más si te pregúntale. Oye, ¿sabes qué? ¿Estás certificado para hacer ITINs? Si te dice sí, yo estoy certificado, certificada, muéstrame tu certificación. Si te muestra la certificación, ahí haz tu número de ITIN. Si no, vete con un contador público certificado a que te lo hagan. Porque hay mucha gente que aplica para el ITIN y nunca le llega y le bajaron dinero y era gente que no sabía cómo pedir el ITIN. Ve a la segura. Última pregunta que tengamos. Clara, por favor. Tony, una pregunta muy importante. dice aquí, no me dan hora de comida porque soy inmigrante. Yo también tengo ese derecho. Wow, tiene el derecho de que le den su hora de comida. No es una hora de comida. Dependiendo en la industria que tú estés, te dan un tiempo para comer. Usualmente es de 30 minutos lo que le dan a nuestra gente. porque aparte porque aparte de esos 30 minutos usualmente dependiendo las horas que tú trabajes te dan otros descansos ya sea de 10 o ya sea uno de 15. Tú tienes que hablar o ver en la compañía qué es lo que tienen. En tu compañía donde tú estás trabajando y no te están pagando en todas las compañías tiene que estar esto. En un lugar en los lockers donde se cambian en la cocina donde comen en algún lugar tiene que haber unos posters pegados en la pared. Eso es por ley. Y ahí vienen teléfonos muy importantes viene el teléfono del Departamento de Justicia perdón del Departamento del Trabajo llama al Departamento del Trabajo y pregunta oye ¿sabes qué? Está pasando esto. Te van a decir ven haz una queja directamente con el Departamento del Trabajo dile ¿sabes qué? No me pagan mi hora de lonche no me dan mi tiempo para ir a comer. Entonces en ese momento ellos van a empezar una investigación y con esa investigación tú puedes pedir un permiso de trabajo. te van a dar unas formas para llenar nos puedes llamar con esas formas si tú quieres podemos poner a Luis Quintanara el DA para que las llene y las mande a migración pero para que te den tu permiso de trabajo pero para hacer eso antes deberías de cumplir también con todos los pasos de prevención para demostrar un buen carácter moral porque cada caso migratorio es diferente acuérdate. Si tienes esa oportunidad de hacer eso y si te están violando la ley de esta manera empieza a quejarte para que te den esos documentos eso sería lo mejor que hay que hacer y llámanos para los pasos de prevención al 1-888-301-6111 entérate solamente llama la información es gratis y tú ya sabrás qué hacer con esa información con eso los dejo gracias Clara por haber estado conmigo en esta sección de dudas y preguntas gracias a usted Tony gracias a toda nuestra gente por todas las dudas los comentarios que nos estuvieron dejando invitarlos a que sigan comentando les vamos a responder todo claro que sí muchas gracias Clara y me voy con el último comentario de Adriana para nuestra comunidad Adriana qué comentario nos tienes bueno que por favor se tomen ese minuto de su tiempo para llamarnos para hacer todas sus preguntas son muchas muchas preguntas las que recibimos todos los días a través de redes son muchas llamadas pero todas las personalizamos hay agentes disponibles las 24 horas ellos van a tomarse un tiempo con ustedes para que todo lo que lo que quieran preguntar acerca de la tarjeta roja del número del deslinde de los récords cuáles necesita bueno sus casos cuánto tiempo lleva en el país todas las cosas que quieran preguntar entonces acá estamos dispuestos tenemos un alto volumen de llamadas a nivel nacional por lo que muchas veces o bueno no muchas veces a veces no no pueden lanzar la llamada con el asesor con seguridad en los próximos minutos tan pronto se desocupa una línea les van a retornar la llamada bajo el número de área 562 somos nosotros súper súper información y la verdad de las cosas es que la tienen que tener porque si no tienes información ustedes que les acaba de dar Adriana estamos perdidos porque cuando pasa un problema migratorio legal de récords criminales financiero de luz de un seguro social falso y no sabemos a quién llamar pues ahí está el teléfono en la pantalla yo lo apuntaría en este momento y lo pondría en el refrigerador porque ese número que es el 1888 3016111 no sabes cuándo nos vas a necesitar y ahí vamos a estar para ti tenemos más de 20 años en la industria ayudando a nuestra gente aquí vamos a estar para ayudarte a ti pero si no tienes ese número claro está que el día que nos necesites no vas a saber ni a quién llamar vas a llamar a una persona que quizás ni tan siquiera te van a dar el servicio que tú necesitas último consejo Ricardo para hoy bueno Tony mira dijiste una cosa muy importante para nuestra gente 20 años de experiencia aquí en ayudando a la comunidad para todas las personas que por alguna razón yo creo que es primera vez que nos ven pero esta información la hemos manejado desde hace mucho tiempo afortunadamente ahorita con las redes sociales pues llegamos a más personas tal vez tú es primera vez que nos ves o tal vez ya tienes tiempo compartiendo viéndonos hay que compartir los videos para las personas que no lo han hecho necesitamos llegar a más personas yo le he dicho muchas veces todavía me doy cuenta de que mucha gente no sabe todavía de nosotros no ve esta información no sabe la importancia de los pasos de prevención que nosotros les damos a nuestra gente por eso hay que compartir tenemos que llegar a esos 50 millones que dijo Tony que tal vez somos ahorita en las personas que no tenemos documentos hay que llegar a todos ellos porque toda esa información que tú estás viendo en este momento es otra gente también la necesita Tony totalmente totalmente y hay que tenerla y me despido de ustedes de este gran programa ojalá y pudiéramos hacerlo más largo darles mucha información veo que hay muchas preguntas Clara Bravo sigue apuntando todas sus preguntas de ustedes las vamos a responder pero doy las gracias a todos los de televisión que se conectaron hoy por sus canales también a los de Radio AMFM a los de todos los de redes sociales a nuestro equipo de producción que son Arturo Salgado nuestro productor Edi Bañuelos en Ingeniería Tony Soto en los controles Armando Herrera en Mundo Lara en equipo técnico Alexis Ramirez en sistemas Clara como lo decimos siempre Clara Bravo en medios Monse Lizara en preproducción y en el Master Control John Mancilla Edgar Cuevas y Alberto Moreno muchísimas gracias aquí nos vemos muy pronto un abrazo cordial bendiciones hasta la próxima gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!